Nunca pensé que te iba a pasar esto wey, nomás por lo que te hice nunca pensé que te iba a pasar esto, perdóname wey, perdóname, ok, quiero llorar mucho pero porque nunca pensé que llorándote te... te iba a hacer esto, está bien, está bien, sí, de veras, está bien, ay no, no me hagas eso porque en lugar de que, yo pensé que estaba bien, no, 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 así no, digo, pero me dijiste, ese chamaco como chinga, pensé que me iba a dejar, estos weyes, ¿sabe qué chingadera está haciendo? Tira ese wey, se está mirando ese wey, tira, ay chingada madre, estás chingando wey, tira, toma esto wey, ya sé que tú violaste ese wey y me echaste la culpa wey, ya te voy a matar wey, eh, pinche negro, no, ya cállate, ya, estaba bien, chingaste mucho, ya, no, no, ¿quieres ir? ¿te quieres ir? chingaste primero, eh, este chamaco, ya que te re chingada, eh, eh, tira, ya, mira, vente pa' acá, me mato wey, vente, 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 te dije, si no te mato ahorita, ¿qué dijiste wey? ¿me matas? 7 días, 7 días, te mato a ti wey, oh, ¿sí? estás chistoso wey, no estoy chistoso wey, estoy hablando en serio, ¿por qué te digo? ¿por qué no quiso pelear conmigo? me da mucha vergüenza wey, ¿por qué me están mirando todos, eh? ay, porque eres pendejo wey, no, 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 no soy pendejo, no más, este, ah, como chingas de cabacho, quiero hablar contigo wey, sobre todo, mi morro, ¿y qué quieres hablar conmigo de mi morro, wey? ¿eh? ¿de que te violó ese wey y te echó la culpa? ¿sí? si, por eso vine, porque, mira, mira, te estoy diciendo una cosa, tú sabes bien que fuiste el que violó ese wey, no, nunca lo hice, ya sabes tú wey, tú fuiste el que lo hizo, ¿ok? pero, pero fue tu niño, di más de eso a la policía, ¿por qué? me creí de la cárcel, me da risa, ¿te doy risa? si, me das mucha risa wey, ok, le voy a decir la verdad, yo voy a decir, ¿sí, era? ¿le dije? este wey, chinga mucho ese guabacho, buenas tardes, ¿qué quieres tú? más bien a saludarte, ¿no puedo saludarte? está bien, ¿cómo estás? bien wey, me voy a mojar, porque chingas mucho, yo no chingo mucho, ¡hey!